Nueva nevera de Akami en 85 litros para la pesca desde embarcación de acuerdo es la nevera más grande de la serie nueva que ha sacado Akami deciros que la tornillería es acero inociable asintre 16 especial para agua salada el hielo aguanta aproximadamente 48 horas vamos a ver el interior que es grande con sus 85 litros de acuerdo trae un tapón de desagüe para el hielo derretido el agua y nada pues ya la tenéis disponible aquí en nuestra nueva tienda del puerto de santamaría sal de pesca y también en www.sardepesca.com